En relación al contrato que hizo la pasada administración con la empresa encargada de realizar el cambio de todas las luminarias de la ciudad de Durango y que ha generado bastantes críticas, la síndico municipal Luz María Garibaya Vitia explicó la situación de ese documento. Pero es que les digo, soy la responsable de presidir la Comisión de Hacienda, las decisiones que se toman al seno de la Comisión de Hacienda no son de Luz María Garibaya, tenemos un dictamen donde firman cuando están a favor, porque muchas veces yo firme estando en contra, no son decisiones que se tomen por parte de Luz María Garibaya, es las decisiones de la Comisión de Hacienda. Y sí, estuvimos en la pasada, estamos en otra, de nueva cuenta en esta, pero haciendo siempre las cosas como dice la norma. En el dictamen que emite la Comisión de Hacienda, que es el que pasa al pleno para su votación y es el que se va al Congreso, decía que se iban a sustituir 35.883 luminarias y que el mantenimiento corría al grado o a la suerte del proveedor. Pero el contrato decía otra cosa, el contrato no lo aprobamos nosotros, nosotros aprobamos el dictamen que instruía el presidente municipal para que hiciera todo el proceso desde la creación de la PP y cambiar las luminarias. Entonces te digo, el contrato es motivo de estudio en otra instancia. Nosotros nos dedicamos a hacer dictámenes en la Comisión de Hacienda, todos los integrantes de la Comisión. No, no lo creo tampoco, esto es un acto administrativo jurídico del municipio. El contrato es un documento que se elaboró en la Dirección Municipal de Finanzas. Lo que yo firmé, junto con todos los miembros de la Comisión de Hacienda, que pasa al pleno del Cabildo, que pasa al Congreso, es un dictamen, un dictamen donde nada más se sentaba que se iban a cambiar 35.883 luminarias y que se instruía al presidente municipal para que hiciera las gestiones de la creación de la PP.